Vamos ahora a la pregunta que formula la diputada doña Concepción Gamarra a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social. Señora diputada, cuando quiera. Gracias, presidenta. Señora Díaz, seguro que usted recuerda que a principio de año se comprometió a facilitar el número de trabajadores fijos, discontinuos, inactivos. Doce meses después no ha cumplido su promesa. Bien es cierto que esto no es ninguna novedad dentro de este Gobierno, pero es que es un dato imprescindible para que podamos conocer la realidad del mercado laboral. Le quiero recordar que esta cifra no es un número, son personas. Sí, señora Díaz, personas que están en su casa sin empleo, sin salario, sin cotizar. Personas con proyectos de vida y con expectativas profesionales. Personas que tienen que llenar la cesta de la compra, tienen que llegar a final de mes, que tienen que afrontar ahora los gastos navideños. Pero que para ustedes ni tan siquiera existen. No computan. En definitiva, son los invisibles de Yolanda Díaz. Porque ustedes lo que hacen es camuflar la temporalidad bajo la denominación de fijos discontinuos. Y así lo que hacen es esconder a más de 600.000 españoles que lo que están es ahora mismo en sus casas y que quieren trabajar. Por eso, ya que termina el año, lo que le preguntamos es si nos va a dar el dato de fijos discontinuos inactivos y cuáles. Gracias, señora diputada. Señora vicepresidenta, cuando usted quiera. Señora Gamarra, este es el programa electoral del Partido Popular. 365 medidas. ¿Sabe usted cuántas le dedican a los fijos discontinuos? Díganoslo, por favor. Silencio, señores diputados. La señora Gamarra tiene la palabra. Silencio. Señora vicepresidenta, para los parados, para las personas que buscan empleo, tenemos ahí muchas medidas. Lo que no hacemos es ocultarlos. Pero mire, esto es una sesión de control. Y aquí preguntamos nosotros y responde usted. ¿Nos va a dar hoy el dato de fijos discontinuos inactivos que tenemos hoy en nuestro país? Mire, se lo voy a preguntar de otra manera. ¿Los fijos discontinuos se van a poder acoger a su reforma del subsidio cuando no estén activos? Sí, ¿verdad, señora Díaz? Claro, porque son parados, personas que no tienen trabajo. Mire, sus estadísticas sobre el mercado laboral son tan engañosas como los compromisos del señor Sáchez en relación a no pactar con Bildu y ahora entregarles la alcaldía de Pamplona. Su gobierno ni es social ni es progresista. Y en estos momentos hay en España 3.300.000 parados, no 2.700.000, como dice usted. Y desde octubre del 2019 España tiene el triple de fijos discontinuos. Pero ya sabemos que para usted son absolutamente invisibles. Gracias señora diputada. Señora vicepresidenta, cuando quiera. Señora Agamarra, como no contesta le voy a contestar yo con datos. ¿Sabe cuántos? Ninguna. Y sabe sencillamente, sabe sencillamente por qué no le dedica ni una medida a los fijos discontinuos porque el Partido Popular sabe que todo su relato es falso. Señora Agamarra, es falso. Lo único que pretende el Partido Popular es efectivamente crear una gran falsedad en torno a los datos del mercado de trabajo, señoría. Lo que intentan ocultar... Señores diputados, por favor, silencio un momento, señora vicepresidenta. Que sí, ha rebajado más de 10 puntos la temporalidad en España y hoy tenemos una tasa de temporalidad, a pesar de ustedes, que es, sin lugar a dudas, europea, señora Agamarra. Pero le voy a decir más. Es tan falso como que hoy, señora Agamarra, mire los datos. Datos Eurostat. ¿Sabe cuántos fijos discontinuos hay en España? Eurostat. No es el Gobierno de España, señoría. Sea un poco rigurosa. Tenemos 659.000 fijos discontinuos en España. Tenemos 21.300.000 personas ocupadas de las que tan solo el 3% son fijos discontinuos. ¿Sabe más, señora Agamarra? ¿Sabe más? Hay 2.796 resoluciones judiciales en España que hablan de fijos discontinuos. Todas y cada una de ellas alaban la figura y la definen como un contrato indefinido y estable y con derechos. Pero le digo más, señora Agamarra. Este Gobierno en la reforma laboral con los agentes sociales no ha tocado el artículo 16 y usted lo sabe muy bien y están mintiendo. Pero este Gobierno, además, en 38 años, en 38 años desde Felipe González no hemos cambiado el registro de fijos discontinuos, que es exactamente el mismo que en toda Europa. Y le digo más, señora Agamarra. ¿Sabe quiénes son los que registran los fijos discontinuos? ¿Lo sabe usted? Las comunidades autónomas. Es el señor Moreno Bonilla el que le dice al SEPE cuántos fijos discontinuos tiene. ¿Quiere usted decir, señora Agamarra, que está mintiendo el señor Moreno Bonilla? Señor Feijó, ¿está mintiendo el señor Rueda con los fijos discontinuos? El problema, señora Agamarra, es que ustedes quieren el modelo anterior, trabajadores de usar y tirar. Y hoy tenemos modelo de trabajadores y trabajadoras con derechos a pesar de ustedes.